TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordán, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Por fin es viernes, una mañana bastante helada y con muchos chubascos de nieve en nuestra ciudad de Punta Arenas. A continuación, lo quiero invitar a revisar el informe del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzaremos con Puerto Natales. Esperamos para mañana que esté con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos débiles. Tendrá una mínima de menos 1 y una máxima de 5 grados. Para Torres del Paine se espera que esté nublado y con chubascos, con una mínima de menos 2 y una máxima de 6 grados. Con Edelmas podrá obtener el Notebook HP con Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo, que puede cancelar hasta 24 cuotas a través de su boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Ya lo sabe, con Edelmas la tecnología está al alcance de todos. Seguimos con la revisión del informe del tiempo ahora para la ciudad de Porvenir. Esperamos para mañana que esté nublado y chubascos, variando en nubosidad parcial. Tendrá una mínima de 2 y una máxima de 6 grados. Para nuestra ciudad de Punta Arenas se espera que esté nublado con chubascos débiles, variando en nubosidad parcial. Tendrá una mínima de 2 y una máxima de 7 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz, a su servicio, en venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Seguimos con el pronóstico del tiempo ahora para Puerto Williams. Esperamos para mañana que esté nublado y con chubascos débiles, con una mínima de menos 2 y una máxima de 4 grados. Para la Antártica chilena se espera que esté nublado, variando en nubosidad parcial. Tendrá una mínima de menos 12 y una máxima de menos 9. Visite nuestro showroom de Recasur del Co-Center y podré ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Cruz Verde, ubicada en Boris 701. Y el santoral para mañana nos recuerda a Natalia. Y bien, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en su canal TV Red y recuerden que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento, un día como hoy, pero en el año 1952, en Buenos Aires, la primera dama, Eva Perón, fallece de cáncer a la edad de los 33 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en el tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edilmaz y Orreca Sur, presentaron El Tiempo. Ahora Edilmaz está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local en Fañano Esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edilmaz, ahora en Fañano Esquina José Nogueira. Te esperamos. Oferta invernadas. Por la compra de tu camioneta Google 5, 4x4 Diesel, lleva gratis, una jaula y pisaderas. Oferta válida hasta el 30 de julio o hasta agotar stock. Recasur Dercocenter. Nueva Amarok, automática. Ocho velocidades, ocho veces más Amarok. Caracol Austral, tu centro comercial.